La semana pasada, lo habrá notado usted si vive en la Ciudad de México, ha habido un aumento, no se puede negar, en el movimiento de personas y vehículos en las calles. Aquí en la capital ha sido muy evidente, incluso después de que se decretara oficialmente la fase 3 hace un par de días. Y esta fase es la más peligrosa de la pandemia. ¿Por qué peligrosa? Porque implica contagios masivos, implica que el virus está mucho más cerca de cada uno de nosotros. Aún así, la movilidad en la Ciudad de México ha aumentado. Nos lo cuenta Antonio Nieto. Queremos dar por iniciada la fase 3. A pesar de que se decretó en México la fase 3 del coronavirus, la más crítica de la pandemia, Ciudad de México ha presentado alta afluencia vehicular e incluso en algunos parques los capitalinos siguen reuniéndose para hacer deporte. Aquí, en el Parque de los Periodistas Ilustres, en la Alcaldía Venustiano Carranza, por 10 pesos se puede tomar una clase de box durante una hora. Los participantes nos encubre bocas, comparten guantaletas y practican el deporte inclusive con la presencia de niños. No se irán hasta que, dicen, alguna autoridad se los ordene. Hasta ahorita no, pero si nos llegan a decir, pues dejamos de venir. Lo que pasa es que, digo, no nos reunimos siempre. Estamos reuniéndonos una o dos veces a la semana y para seguir, ¿cómo se llama? Pues manteniéndose en forma. En algunas ocasiones llegan a reunirse hasta 25 personas en un pequeño espacio frente a Fraiser Bando Teresa de Mier, pese a que admiten tener miedo a contagiarse. Aunque nos exhortan, también esta parte hay que tomar la que es voluntaria, ¿no? Y también es como una situación de salud, ¿no? ¿No le tiene a usted miedo a que se contagie? Mira, yo creo que todos, ¿no? Digo, si no, pues, digo, la cuestión es que también estar encerrado tanto tiempo. Yo creo que es también una parte de poder respirar, ¿no? Pero las calles de Ciudad de México lucen así. Se trata de viaducto Miguel Alemán a la altura del doctor Bertis, en la Alcaldía Cautémoc, donde se pudo apreciar la alta afluencia de automovilistas. Lo mismo ocurrió en las inmediaciones del mercado de Sonora. Ha sido tal el movimiento vehicular que el martes 21 de abril, el día que se decretó la fase 3 de la pandemia, se registraron hasta embotellamientos en periférico, como este, en el túnel de la fuente de petróleo. Este jueves entra en vigor el primer día del programa Hoy nos circula obligatorio en la zona metropolitana del Valle de México. Con el propósito de alentar que la gente se quede en sus casas. A Antonio Nieto, Noticieros Televisa.